vamos a conocer las etiquetas recuerda que html es un lenguaje de etiquetas ok entonces todos los elementos que queramos estructurar se manejan por etiquetas veamos la estructura de una etiqueta para definir una etiqueta en html lo que tenemos que hacer es abrir definir la etiqueta que queremos cerrar y tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre esto nos pasa siempre en un momento veremos los tipos de etiquetas que tenemos estas etiquetas representan algo que queremos mostrar a nuestros usuarios es decir esto podría ser un botón podría ser un contenedor podría ser una imagen o cualquier otra etiqueta html estas etiquetas a su vez tienen atributos los atributos son propiedades de las etiquetas vamos a ver cómo se define un atributo en el caso de esta etiqueta le podría decir que quiero que tenga un atributo y con un valor definido entonces para definir un atributo de una etiqueta escribimos el nombre del atributo lo igualamos al valor que queremos que tome vamos a ver un ejemplo práctico supongamos que tenemos un botón recuerda que esta no es la etiqueta semántica para definir un botón es simplemente para este ejemplo vamos a definir un botón que tenga por ejemplo un color rojo y un borde perdón un borde negro y cerramos la etiqueta esto al momento de verlo en el navegador le va a decir oye google chrome o oye firefox píntame un botón de color rojo y con borde negro entonces los atributos le dan ciertas características especiales a nuestras etiquetas ahora como te mencionaba hace unos minutos tenemos tipos de etiquetas tenemos etiquetas que se cierran y etiquetas que no se cierran vamos a poner etiquetas que se cierran y etiquetas que no se cierran dentro de las etiquetas que se cierran tendríamos por ejemplo a los encabezados h1 por ejemplo este es un encabezado es un título y por qué decimos que se cierran porque tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre pero por qué debe ser así porque yo aquí dentro voy a tener un contenido es decir todas las etiquetas que tengan contenido dentro de ellas deben abrirse y cerrarse por otro lado tenemos las etiquetas que no se cierran un ejemplo claro de estas etiquetas podría ser la etiqueta br 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 no tiene contenido dentro br lo que hace es hacer un salto de línea es por eso que esta etiqueta no se cierran estos son los dos tipos de etiquetas que tenemos en html